El grupo español de ropa Inditex ganó en 2015 un 15% más y superó por primera vez los 20.000 millones de euros en ventas. El propietario de las tiendas Zara tuvo un beneficio neto de 2.875 millones de euros. De esta manera se mantiene por delante de su gran rival sueco H&M cuyas ventas se situaron en 19.500 millones. Durante el año pasado Inditex abrió 330 nuevos establecimientos. Para 2016 la dirección del grupo prevé ralentizar este crecimiento para potenciar las ventas por Internet. En 2015 el peso en facturación de Europa bajó del 46 al 44% y el DAS aumentó del 21 al 23.